Valérie Cassette es la prueba de que el éxito en las redes sociales y la fama pueden alcanzarse desde cualquier lugar del mundo, no solo desde América. La modelo de Instagram es famosa por su apariencia voluptuosa y ella sabe cómo aprovechar eso en su beneficio. En resumen, la modelo es una mezcla perfecta de atrevida y hermosa. Ella mantiene una vida relativamente privada, por lo que aquí hay todo lo que hemos podido descubrir sobre la modelo y su personalidad en las redes sociales. Biografía de Valérie Cassette. La bomba de Instagram nació el 6 de junio de 1993 y creció en Montreal, Canadá, junto con su hermana Vanessa Cassette. Aparte del nombre de su hermana, no se sabe nada más sobre los miembros de la familia de Valérie. Ella ha decidido mantener todo lo relacionado con su vida personal en particular, por lo que los detalles de su infancia y cualificaciones académicas siguen siendo un misterio para todos, excepto para los que están cerca de ella. La modelo comenzó a publicar fotos y vídeos de sí misma en Instagram en 2014. Su silueta curvilínea y su belleza en general sin duda ayudaron a aumentar rápidamente a más de 1.6 millones de seguidores a principios de 2019. ¿Cuál es su patrimonio y salario? La modelo vive muy bien según diferentes fuentes en línea. Valérie Cassette publica regularmente en la plataforma y ha conseguido millones de seguidores. Como resultado, también ha logrado algunos acuerdos de patrocinio lucrativos, además de ser embajadora de varias grandes marcas. Cassette es embajadora de marcas de moda como Fashion Nova. También suele promocionar marcas de relojería sofisticadas como Philippe Auger en su Instagram. Desde que comenzó a monetizar su Instagram, ha declarado ganar un salario anual en el rango de 35,000 dólares a 65,000 dólares por su trabajo solo con Fashion Nova. Aunque no se sabe cuánto gana por el patrocinio de la marca, afirma que gana entre 3,000 dólares y 5,000 dólares por publicación patrocinada. El patrimonio neto de Valérie Cassette por su trabajo en Instagram se estima en alrededor de 200,000 dólares. El patrimonio neto de Valérie Cassette por su trabajo en Instagram se acerca de